Hola y bienvenidos a otro video para el canal, un video de update, una pequeña actualización, es algo que necesitaba decir. Todos saben que ahora está la actualización de amigos y con esto los códigos de amigos y las solicitudes de amigos y que al máximo hay 200. Y aquí está, aquí está el punto clave. Muchos de ustedes yo sé que quieren que yo sea su amigo, ¿vale? Y que intercambiemos regalos y todo lo que esto conlleva. Pero obviamente con 33, 34 mil personas viéndome no puedo tener a 34 mil amigos, de hecho el máximo ya saben es 200, así que es imposible, aunque yo quisiera no se puede hacer. Y el otro día yo creé como un método para poder decidir quiénes van a estar en la lista de amigos y cada cuánto. Yo sé que muchos de ustedes no lo saben porque lo hice en un stream en Twitch, ya que YouTube me bañó de hacer directos. Entonces solo los puedo hacer en Twitch y sé que la mayor parte de la gente no me ve en Twitch. Así que pensé que sería bueno aclararlo. El método consiste en lo siguiente. En mi lista de amigos van las siguientes personas en este orden. Primero agrego a mis amigos en la vida real, a mis conocidos y a gente con la cual juego constantemente, obviamente, porque es la gente que está aquí. Y voy a aumentar mi amistad mucho más rápido y me va a servir, obviamente, también para después hacer raids e intercambiar con menos costo. Aquí en este segmento también se encuentran mis compañeros de YouTube y gente que he conocido muy importante a lo largo de mis viajes por este precioso mundo. En segundo lugar va la gente que se suscribe al canal de manera pagada, la cual no hay nadie. Y la gente que está suscrito a Twitch, que donan. ¿Por qué? Porque, vamos, si donan dinero para ayudarme a mí, para cubrir mis gastos de viajes y etcétera, se merecen un premio. Esa es la segunda layer o la segunda capa de gente que va en mi lista de amigos. Y ahora estarán diciendo, pero Pedro, ¿cómo es posible que pongas a gente que te paga? O sea, no todos podemos dar dinero, por lo tanto, no todos podemos ser tus amigos. Eres un codicioso. Bueno, no es así. Porque esas son las primeras partes. Luego, si hubieran estado en el directo de Twitch, lo sabrían. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Después de que agregamos a todos esos, que no se van a mover, vamos a ir cada dos semanas seleccionando a los 150 restantes. Yo voy a publicar en mi código, por algún lado, Twitter, YouTube, creo que esos dos nomás, o quizá en un directo de Twitch. Y añadiré aleatoriamente a las solicitudes de amistad que tenga. Esto se renovará cada dos semanas, o sea, cada dos semanas borraré estos 150 y volveré a agregar a personas al azar. De esa manera, todos pueden participar, todos pueden ser mis amigos en algún momento. Y todos, en teoría, podrían recibir algún regalo de mi parte. Así que, si es que no los he añadido, no los he añadido porque literalmente está mi caja de amigos llena. No hay nada más y vamos a tener que esperar dos semanas. Cada lunes de directo, cada dos lunes de directo se renovará esto. Así que, atentos. Eso, creo que queda más claro, ¿no? Creo que queda clarito ahora porque no he publicado... Bueno, publiqué mi código por varias partes, pero ¿por qué no sigo añadiendo gente? Así que, si quieren comentar su código en los comentarios, háganlo. Tengo como 8 mil millones de comentarios, de códigos en los comentarios. Pero por dos semanas no los voy a poder agregar. Luego los voy a poder agregar. No se sientan excluidos, si no puedo, soy una persona normal. No puedo estar atento a un mil, o sea, mil, dos mil correos de Pedro, agrégame, dame tu código porque es imposible. Y espero entiendan. Creo que es un mecanismo que va a dejar bastante contento a la gente. O sea, son como 300 personas que agrego mensualmente porque son cada dos semanas. Creo que eso va a cubrir bastante bien a las personas. Y hay una duda que voy a contestar ahora mismo. Probablemente ustedes están diciendo, pero Pedro, si nos vas a eliminar, ¿de qué nos sirve? Después ya nos vamos a hacer amigos. Bueno, si no saben, si tú eliminas un amigo, el nivel de amistad con ese amigo no se pierde. Una vez que lo vuelves a añadir, empiezas con el mismo nivel de amistad que tú lo dejaste. Así que, independiente de que yo los borre, no van a perder el nivel de amistad conmigo. Y si algún día intercambiamos en la vida real, vamos a poder tener este bono de amistad. Dicho esto, espero entiendan, espero apoyen la emoción y que les guste. Si tienen alguna forma mejor de hacerlo, déjenlo en los comentarios, así lo modificamos. Pero creo que está bastante bien pensado. Espero que les haya gustado este video y bueno, este update. Y si es así, por favor, denle like y suscríbanse que en verdad ayuda mucho al canal. Y nos vemos en el próximo video de Pokémon GO. Chau gente, los quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!